A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta... Buen provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista, Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente, diremos los créditos. En la Dirección General de la Estación está Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Guilherme Sarcaya. En la producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube es rcr750. Esta es la radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter. Arroba dhmonitor, arroba fm-fernandés. Y las etiquetas, observa atrocidades y monitor dh. El correo electrónico es fmfmonitor dh, arroba gmail.com. Hoy, miércoles 15 de diciembre de 2021, tenemos el agrado de contar con la visita, con la reunión, con la señora Rosa Orozco y con Marta Tineo, quienes son, conjuntamente, aquellas que dirigen la organización civil no gubernamental, justicia, encuentro y perdón. Rosa es víctima sobreviviente de un horroroso asesinato y contará su testimonio. Y con vista en esa situación tan triste, tan dolorosa, ella ha decidido fundar esta ONG. Ha tenido un trabajo realmente doable, admirable, impresionantemente importante para dar cuenta de cantidad de iniciativas de las cuales nos hablará en unos minutos. Y Marta Tineo es la Coordinadora General de la ONG, que es abogada, criminalista, experta en derechos humanos, una gran persona y quien tiene, digamos, la posibilidad de comunicarse siempre, de manera muy oportuna, en todos los temas relacionados con derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo están Rosa y Marta? Bien, gracias. Encantado. Gracias por estar con nosotros, Rosa. Me gustaría que comenzaras a comentar tu experiencia, tu testimonio, y que nos dijeras aquello que tiene que ver con nuestro tema, ¿no? El tema de hoy es homicidio o asesinato. Una historia de impunidad frente a lo que hemos llamado el estado letal. Pero quisiera, Rosa, que nos dieras la oportunidad de escuchar tu testimonio y que contaras nuevamente tu historia, porque eso ayuda a la gente a entender, ¿no?, de todo lo que ha estado pasando, todo lo que has vivido y todo lo que estás haciendo. Entonces, adelante, Rosa, eres tan amable. Gracias, doctor Fernández. Pero yo creo, creo, ¿verdad?, que la primera que debería de hablar es Marta. Magnífico. Magnífico. Gracias. Hola, Marta. Coméntanos sobre homicidio o asesinato, un poco la experiencia de estas investigaciones y todo este trabajo que hacen ustedes y todos los proyectos que llevan adelante. Y después hablamos entonces con Rosa. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. De nuevo, para mí siempre es un privilegio, un inmenso honor compartir espacios, trabajos y dinámicas con ustedes. Ha sido para mí, además, un maestro y un mentor en todo esto. Así que gracias. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a Rosa por la deferencia de, bueno, pedirme que hablarla primero. Muchísimas gracias, Rosa. Además, dice siempre de su humildad y de ser una mujer que, bueno, que siempre está dispuesta a abrir los espacios a todos y a todas. Bueno, quiero rápidamente hacer un resumen de qué justicia encuentro. Perdón, gracias por sus amables palabras en torno a nuestra organización. Bueno, ciertamente siempre digo que Justicia Encuentro y Perdón es una organización que nace del dolor, del dolor de una madre. Y en consecuencia, pues no había ninguna duda del mismo momento de su nacimiento de que ese amor iba a ser capaz de generar muchas cosas importantes. No solo el amor de una madre puede ser capaz de hacer eso. Rosa, pues lamentablemente, trágicamente, pierde a su hija, a su muñeca, a Geraldine en el año 2014, de una niña hermosa que estaba ejerciendo su derecho humano a manifestar y es asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Desde el mismo momento del asesinato de su hija, Rosa empieza a dar ejemplo de cómo el dolor puede transformarse en fuerza motora para buscar justicia, para lograr justicia. Y desde el mismo momento de este terrible acontecimiento, Rosa empieza a agruparse con víctimas de ese período, a empezar a documentar los casos, a empezar a mostrar ante la comunidad nacional e internacional lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Recordemos que en el 2014 fue quizás el año donde tuvimos la primera evidencia de ese patrón de ataques sistemáticos generalizados contra grupos de la sociedad civil, pero no estaba claro necesariamente para la comunidad nacional ni internacional de que de eso se trataba. Entonces, Rosa empieza a visibilizar toda esta realidad, a demandar justicia ante instancias nacionales e internacionales y luego de tres años de trabajo serio, responsable y de nuevo movido por el amor de una madre, de muchos padres que empezaron a sumarse a este movimiento, finalmente en el año 2017 se funda formalmente Justicia, Encuentro y Perdón. Las tres palabras que dan nombre a nuestra organización son definitivamente nuestros objetivos más trascendentales. Trabajamos por la justicia diariamente y en ese sentido nuestro trabajo es la documentación rigurosa y exhaustiva de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, también casos de detenciones arbitrarias y torturas por razones políticas. Y bueno, evidentemente hemos presentado demandas de justicia ante instancias nacionales e internacionales. El tema del encuentro también es un pilar fundamental para nuestra organización porque somos unas convencidas de que hay que reconstruir tejido social, la fractura, el quiebre del tejido social, el distanciamiento de valores ciudadanos, de la participación ciudadana, del ejercicio responsable de la ciudadanía, alejarnos o habernos alejado desde una política gubernamental del respeto a los derechos humanos, de la tolerancia, del reconocimiento de las diferencias, sin duda hizo este quiebre que nos han sometido no solo a la más terrible crisis de derechos humanos en nuestro país, sino además nos han sumido en esta emergencia humanitaria compleja que tiene devastada a nuestra nación. Entonces nuestro trabajo también se focaliza en generar espacios de reconciliación, de reconstrucción del tejido social. Y el perdón, nadie mejor que Rosa puede dar testimonio de eso. El perdón no entendido como un hecho necesariamente religioso o místico, no, más bien como una herramienta incluso social y política importante que nos llama la cultura de paz, a trabajar por la justicia, pero no desde la sede de venganza, no desde el odio, no desde la confrontación, porque sin duda eso nos condenaría a repetir ciclos interminables de violencia y de dolores, ya sabemos bastante. Entonces trabajamos, sí, desde la cultura de paz, desde la cultura del perdón, entendido como no, como la no renuncia a la justicia ni al olvido, pero sí desde la necesidad de sanar heridas personales y sociales que nos conduzcan finalmente a superar esta crisis. En ese sentido, muy rápidamente para llegar al tema que nos convoca hoy y que de nuevo le agradezco el espacio, pues decidimos o consideramos necesario hacer un estudio respecto al crimen de asesinato en nuestro país y para eso hemos tenido el privilegio de contar con su apoyo. Es usted quien ha hecho una investigación absolutamente exhaustiva y rigurosa, comparativa, legislación foránea, análisis jurisprudencial y en consecuencia ha llegado hallazgos que consideramos muy importantes poner ante la opinión pública. Por ejemplo, la falta de implementación del Estatuto de Roma en nuestra legislación, aun cuando es un compromiso internacional adquirido por Venezuela al momento de haber suscrito el Estatuto de Roma, la falta de tipificación del delito de asesinato como crimen autónomo. ¿Y por qué esto nos importa como organización? Bueno, porque Rosa, nuestra directora, nuestra fundadora, es una víctima de ese crimen de asesinato y en consecuencia procura justicia, pero una justicia real, genuina y verdadera. Entonces hemos querido poner esto ante la opinión pública más en el momento en el que ya se ha iniciado formalmente una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y no está incluida expresamente la investigación respecto a los crímenes de asesinato que se han cometido en nuestro país. Entonces mucha de nuestra insistencia es que ese crimen sea incorporado a la investigación y además se amplíe la temporalidad que señala expresamente el inicio de la investigación desde al menos desde el 2017 y nosotros insistimos en que este patrón de ataque tiene data al menos desde el 2014 y Rosa y las víctimas del 2014 son testimonio de ello. Entonces aquí sí creo que bueno, que vale la pena escuchar no sé si corresponde el espacio ahora mismo pero que Rosa entonces nos relate por qué nosotros pues hemos insistido en la necesidad de que estos crímenes sean investigados de forma genuina y lamentablemente más en una Venezuela cuyo sistema de justicia no ha dado muestras de avance en ese sentido reportamos como organización un 95% de impunidad en torno en torno a las ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas y solo ese 5% que ha obtenido una condena están referidas a autores materiales o perpetradores no así a las cadenas de mando o a los máximos responsables de la ejecución de ese patrón de ataque y han sido juzgados siempre desde la mirada de que se trata de delitos autónomos o inconexos y no como parte de ese patrón de ataque entonces creo que Rosa pues allí sí dándonos el testimonio de su caso puede avalar un poco estas afirmaciones si me encantaría que Rosa nos comente eso último que dijiste y luego me vuelve que hable Rosa gustaría hacer pedirles algunas precisiones sobre el nombre de la organización y sobre las tareas que viene realizando y por supuesto siempre apuntando a la necesidad de que en la corte penal internacional se extienda hasta 2014 al menos y se incluye la investigación sobre asesinatos para poder dar respuesta a casos como el de Rosa y por supuesto a la víctima directa que fue Geraldine entonces Rosa estás invitada a conversar a tu testimonio si eres tan amable el volumen hay que prender el micrófono gracias doctor Fernández gracias Marta bueno soy Rosa Orozco madre de Geraldine Moreno estudiante asesinada en la protesta del 2014 por un guardia nacional Geraldine se encontraba en la puerta de su casa con un pito una bandera con varios vecinos donde estaban protestando por todo lo que hemos sabido desde el 2014 de lo que está sucediendo entró 13 motos había 24 guardias nacionales el destacamento 24 para ser exacto entraron a mi urbanización disparando Geraldine le disparan en el cuerpo en la espalda Geraldine cae a causa de los disparos de perdigones voltea la cara y le disparan en el rostro con perdigones también y no bastó eso que el guardia nacional que venía de parrillero se baja de la moto y a 10 centímetros de su rostro le incrusta un cartucho en el ojo derecho eso fue el día 19 de febrero Geraldine la llevamos a la clínica el 19 de febrero y lamentablemente el 22 muere mi hija a causa de los perdigones en el cerebro que había perdido el 90% de la masa cerebral había perdido su vista aparte de eso el cartucho incrustado en el ojo derecho era lamentablemente ya no se podía hacer más nada tanto es así que queda evidenciado que mi hija pide clemencia en el piso porque la palma de la mano de ella la mano izquierda está totalmente llena de perdigones cuando ella pone la mano para tratar de que el cartucho no llegara a su rostro desde ahí en adelante empezamos este trayecto varias víctimas donde levantamos la voz denunciamos documentamos y difundimos todo lo que estaba pasando desde el 2014 en adelante resulta que fue 2014 2015 2016 2017 2018 2019 hasta llegar hasta la fecha donde sigue habiendo represión por todas las personas que levantan la voz por no estar de acuerdo con lo que está pasando en el país y es muy importante que todo el mundo lo sepa fueron 33 audiencias 33 meses 56 audiencias 69 órganos de prueba diferimiento 14 fue un trayecto largo que vivimos para que dos fueran condenados los dos guardias nacionales que cometieron el acto material del asesinato de mi hija fue una ejecución extrajudicial siempre lo he repetido a mi hija la ajusticiaron en el piso literalmente no hay ninguna prueba que diga lo contrario y donde he pedido insaciablemente que estos 18 guardias nacionales sean juzgados y la línea de mando porque aquí alguien dio la orden y estos recibieron esa orden para hacerlo y fue tan contundente lo que pasó en el 2014 que el 18 de febrero había una manifestación en la avenida Sedeño y ahí le disparan a Gérez y Carmona en el rostro el 19 le disparan a Geraldine Moreno en el rostro y así sucesivamente hubo disparos en la cabeza y disparos en el tórax señora tenemos una disuasión de la protesta cuando se ha visto que tú puedes disuasir una protesta del tórax hacia arriba donde tú disparaste en la cabeza y disparaste en el pecho y vamos para el 2019 donde Rufo Chacón un niño que estaba con su mamá protestando en Táchira por la bombona de gas y vino un policía y le dispara en el rostro de la misma manera que a Geraldine lo único que Rufo pierde su vista y Rufo está vivo Geraldine está muerta entonces es una consecuencia de lo que hemos sufrido sistemáticamente desde el 2014 por eso es tan importante seguir documentando y denunciando el trabajo que usted ha hecho donde dice que aquí en Venezuela se cometieron asesinatos aquí hubo ejecuciones extrajudiciales aquí mataron a los niños a niñas que tenían una producción humana para Venezuela y ya no existe entonces eso es lo que nosotros seguimos denunciando en justicia encuentro y perdón y donde nos hemos agrupado demasiadas víctimas demasiados padres por todo lo que hemos pasado desde el 2014 hasta la fecha la historia es francamente dramática terrible catastrófica revela el patrón la sistematicidad esa repetición de disparos en la cara disparos en el tórax evidencia que se trata de hechos que buscaban un propósito tenían un propósito buscaban un objetivo y era que el propósito era letal era mortal la fatalidad se expresa pues en la muerte de estas pobres víctimas que trataron de defenderse y no lo pudieron porque eran civiles no combatientes frente a soldados hay que enfatizar que la Guardia Nacional es parte de la Fuerza Armada Nacional y por tanto son soldados tienen esa identidad desde el punto de vista legal institucional y eso se ha ido reforzando con el paso del tiempo y cuando sale uno de ellos en supuestas órdenes de control del orden público en realidad es un soldado que sale a un combate pero lamentablemente no tiene combatientes del otro lado sino que tiene víctimas inermes que terminan falleciendo de esa manera porque utilizan armas no letales pero utilizadas o usadas de tal manera que no siendo letales el perdigón como tal terminan siendo mortales al ser aplicadas en la cara en el rostro en los ojos en el tórax en las zonas más sensibles del organismo humano de forma tal pues que el dolo la intención es directa y lógicamente eso en cuanto a los autores inmediatos concierne pero también está el hecho de los autores inmediatos los que están más allá tanto en el punto medio de la cadena de mando como en el punto más alto que tienen que ver con este asunto y que tendrán que rendir cuentas y afortunadamente eso es lo que se está haciendo ante la corte penal internacional bueno a mí me gustaría dado pues que ya tenemos los hechos bastante claros hacer un comentario sobre el nombre de justicia encuentro y perdón para luego pedirle a Marta que nos aumente un poquito más la información de los proyectos justicia encuentro y perdón involucra las dos facetas de la justicia en un proceso de transición esto es la retribución tiene que haber justicia tiene que aplicarse la ley internacional tienen que aplicarse las leyes nacionales pero también la idea del encuentro y del perdón en esos términos que ya lo he expresado implica la restauración del dolor y del sufrimiento entonces quisiera que nos hablaras Marta de los programas que llevan a cabo un poquito más de este informe que también es interesante porque entiendo que está ya publicado y entiendo además que eso está en la página web pero cómo hacer llegar esto al mayor número de personas e inclusive las propias autoridades porque son las autoridades las primeras que deberían estar interesadas en leer este material y enterarse del resultado de la investigación ¿qué nos puedes decir Marta? Sí gracias doctor por darme la oportunidad de hablar de la organización y de lo que estamos haciendo efectivamente como usted menciona estas tres palabras le dan pues un sentido muy claro a cuáles son nuestras intenciones evidentemente el tema de la justicia de la justicia material incluso evidentemente y estaremos de acuerdo todos acá no existe la posibilidad de paz soportada en impunidad ¿no? la justicia como derecho de las víctimas a que los autores y responsables de esos crímenes sean jugados y condenados conforme a la norma además con el efecto ejemplarizante que ello tiene ¿no? pero sabiendo que esa justicia material no resuelve una crisis digamos de la dimensión que ha sido la crisis venezolana entonces sabemos que también hay necesidad como dice usted de restaurar de restaurar a la víctima y en contextos tan caóticos como el venezolano pues nos reconocemos a todos al final a toda la sociedad civil víctima de esta sistemática violación a los derechos humanos las pérdidas son muchísimas y en consecuencia tenemos la necesidad de restaurarnos de repararnos de alguna manera y ahí entonces pensamos también en otros derechos de la víctima el derecho a no solo de nuevo a la justicia sino también a la reparación integral y forma parte de la reparación integral la memoria la memoria entendida como tributo la memoria entendida como honra la memoria además entendida como el paso fundamental o primario para caminar juntos hacia garantías de no repetición yo siempre digo que no se trata solamente de prohibido olvidar se trata de más de nunca jamás y ese es otro derecho que tenemos las víctimas que se dicten reales garantías de no repetición entonces en ese sentido la organización ha intentado hacer un trabajo de nuevo de sensibilización en cuanto a que la sociedad tenga conciencia del daño que hemos sufrido y además se comprometa en esa restauración en esa reconstrucción de todos para poder hacer ese trabajo nos necesitamos a todos para superar esta crisis y en esa medida entonces procuramos espacios de formación en materia de derechos humanos procuramos espacios de activismo y sensibilización siempre acompañados de las víctimas porque además para nosotros uno de los motivos de mayor orgullo es que son las víctimas el alma el cuerpo el sustento de la organización no en vano nuestra directora ejecutiva es una víctima es decir es ese llamado permanente a dignificar esas historias a recordar esas historias y a tenerlas siempre como eje de nuestro trabajo entonces hemos logrado formar en materia de derechos humanos a víctimas a lo largo del territorio nacional motivo de orgullo para nosotros que al día de hoy tenemos seis comités de delegados de justicia encuentro y perdón a nivel regional los tenemos en el estado Carabobo los tenemos en Lara en Mérida en Táchira en Zulia en los seis estados donde se agrupa la mayor cantidad de víctimas entonces allí hemos logrado dar formación en materia de derechos humanos a las víctimas herramientas de vocería liderazgo oratorio de tal manera que ellos puedan ejercer el protagonismo que tienen en estos procesos nuestras víctimas entonces hoy son nuestros delegados y representan el trabajo de la organización a nivel regional entonces ellas además tienen la autoridad para concientizar y para generar digamos toda esa sensibilidad que necesitamos crear en torno a la necesaria reconstrucción de tejidos sociales y en cuanto al perdón pues Rosa y yo tuvimos el privilegio de formarnos en las escuelas para el perdón y la reconciliación que dicta la fundación para la reconciliación de Colombia que atiende a las víctimas al conflicto armado colombiano y pues nos convertimos en digamos voceras de esa metodología y tratamos de implementarla en el trabajo que hace la organización no solo respecto a las víctimas sino comunidades universidades y otros espacios es decir tratamos de insistir en el tema del perdón de nuevo dejando muy claro y en palabras de Rosa Orozco perdonar no significa renunciar a la justicia perdonar no significa olvido perdonar no significa impunidad perdonar significa sanar heridas para poder avanzar el perdón nos coloca en posición de futuro en decir bueno me hice de sané como para poder seguir para poder seguir construyendo y para poder seguir generando garantías de que esto no vuelva a ocurrir eso es correcto y hay una fase muy importante sobre todo que lo que hemos trabajado con víctimas y que analizamos esta situación creo que el primer ejemplo de esta búsqueda de la reconciliación y el perdón desde el punto de vista humano psicológico sociológico político y también porque no hasta religioso está incluido hasta el perdón religioso pero que tenga una dimensión legal es decir que se cree que se llegue a crear una memoria jurídica a partir de la realización de la justicia por los organismos formales y que hay una rendición de cuentas pero entonces ese perdón le permite a las víctimas sobrevivientes llevar su dolor es decir las pérdidas son irrecuperables el sufrimiento va a ser permanente pero es más llevadero cuando se tiene la dignidad de haberse encontrado con uno mismo con ese dolor profundo y poder decirlo al mundo con valentía sin vergüenza sin culpa sin sentimientos de minusvalía sino con la grandeza que da sufrir y seguir adelante el seguir adelante es quizás una de las cosas más importantes más meritorias y más admirables pero quiero escuchar a Rosa otra vez porque su relato no solamente conmueve sino que sacude a aquellos que estamos trabajando este tema pero también espero que sacuda a los victimarios y aquellos que teniendo las armas en sus manos porque tienen responsabilidades legales que cumplir no se excedan y que se contengan frente a la tentación de la crueldad y del sadismo quiero escucharte Rosa doctor doctor yo estuve en los juicios y yo tenía mano de izquierda los guardias nacionales que le dispararon a mi hija cuando esto fue la primera vez recuerdo yo que ya había pasado un año porque este trabajo del perdón no es fácil no 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 es o sea es un trabajo que hay que hacerlo todos los días hay que es un trabajo que uno tiene que meditar mucho lectura mucho y aprender de muchas personas que también ha pasado por lo que uno ha pasado recuerdo que eso fue hace un año ese año que había muerto Geraldine y yo me acerqué a los guardias por la parte de atrás eso está prohibido yo no puedo acercarme a ellos porque yo soy víctima y ellos son victimarios resulta que yo les pregunté a ellos que por qué más que todo a Bonilla que fue el que le disparó a Geraldine que porque le había disparado a Geraldine que le había hecho mi hija de dónde conoce ella a mi hija para tener esa rabia y ese resentimiento para tú poder hacer eso por supuesto no me contesta Caridad Barroso que era el otro guardia se pone a llorar y ahí fue donde yo dije bueno yo yo decido yo decido perdonarme los perdono a ustedes pero yo decido perdonarme a mí tengo que seguir adelante y con rabia con rencor y con resentimiento yo no lo voy a poder lograr y yo tengo que trabajar lo sé que tengo que trabajar cuando termine el juicio que es el día que están dando la sentencia la esposa de Bonilla y la esposa de Caridad Barroso estaban ahí lo que más me llenó de mucha tristeza y dolor es que Bonilla tenía una niña de dos años en el 2016 fue eso y su esposa estaba embarazada entonces cuando yo me paro porque tengo tengo derecho a hablar yo los perdono ahí también y ellos me dicen que ellos no fueron entonces si ustedes no fueron díganlo quiénes fueron no lo podemos decir entonces tú vas a pagar una culpa de algo que tú no cometiste tú vas a hacer algo que no es tu culpa y lo peor de todo es que tus hijos van a pagar esa culpa pero tú sabes tú sabes lo que yo voy a hacer yo voy a seguir trabajando porque tus hijos no pasen no le duela lo que ha pasado porque no tengan resentimiento por lo que ha pasado porque tú cometiste un delito tú tienes que pagar ese delito lamentablemente tú y muchas personas que te dieron esa orden y ustedes la ejecutaron van a pagar ese delito pero las personas que dieron esa orden fíjate que no lo están haciendo fíjate que no están aquí fíjate que no te están ayudando fíjate que te dejaron como dicen ustedes el paquete a ustedes entonces eso es lo que yo siempre le he dicho a un militar cuando tiene un arma en la mano tú eres el que vas a pagar tú eres el que vas a tener las consecuencias porque tu superior que no está aquí que no está dando la cara por ustedes no lo va a hacer por lo consiguiente tú vas a pagar tú eres el que tiene las consecuencias de todo esto pero no digas que no nunca sino que no es que estás dando tú no estás diciendo que no vas a hacer no vas a dar no vas a atacar acatar la orden sino que como tú como venezolano como la constitución lo dice todo el mundo tiene el derecho de manifestar yo no puedo alzar el arma eso no lo dijo Simón Bolívar tú no puedes alzar el arma contra el pueblo y qué es lo que tú estás haciendo porque estás asesinando gente ya llegó del 2014 a tener perrigones al 2017 y 2019 a tener metras en las escopetas entonces qué es lo que está pasando ahora como llegó la corte penal internacional porque llega el señor Karim Khan y el señor Karim Khan dijo lo que dijo aquí todo el mundo dice ahora yo voy a cumplir la sorpresa no es que no puedes quedar así tú tienes que cumplir tú tienes que hacer tú tienes tú tienes que tú tienes que ser la persona que va a hacer un juicio donde a ti te vamos a sentar y donde tú te vas a defender pero nosotros te vamos a acusar porque tú cometiste un delito y como autoridad superior de este país lo tienes que hacer o sea Rosa que el encuentro fue por tuit gracias a que te saliste de lo reglamentario que era no contactar a los victimarios hubo ese encuentro emocional con estas personas y ellos reconocen que ellos no fueron dicen que fue otro pero eso no quedó evidenciado en la audiencia de juicio entonces así que dicen que Bonilla es psicópata yo tengo al fiscal al lado y se lo digo al fiscal ¿cómo es posible que yo en este juicio haya escuchado a 18 guardias nacionales y los 18 guardias nacionales hayan dicho que no saben cuál es un papelito que te dicen a ti usted no puede violar los derechos humanos de un venezolano o sea que ustedes como fiscales les permitieron que este tipo de personas este funcionario cargue un uniforme y cargue un arma para dispararle a los venezolanos y no saben ni siquiera lo que es un derecho humano de un venezolano entonces los fiscales lo que hacen bueno eso no es reglamento de nosotros eso es de otra competencia entonces ¿cómo es esto? ¿cómo tú permites ¿cómo tú permites que este tipo de muchachos que vienen arrastrándose atrás ya sea porque no tienen trabajo ya sea porque no tengan comida y entonces les dicen tantas cosas y les das tu uniforme y una pistola o un rifle para que maten a los venezolanos vamos cerrando sí bueno es muy triste sabemos que no hay una política preventiva y sabemos que el deber de todos soldados es disparar en un combate pero no es un deber disparar a una persona indefensa porque no hay guerra no hay ningún combate no hay ningún conflicto armado al cual salir a disparar entonces esa letalidad es intrínseca al hecho de ser soldados manteniendo el orden público entre comillas bueno Marta nos queda apenas un minuto quisiera que quisiera que nos despidas de la audiencia y que deje un mensaje para las fuerzas armadas pero también para las víctimas en el sentido de que hay que hacer de ahora en adelante gracias doctor para cerrar eso que acaba de mencionar Rosa y usted perfectamente los invito a revisar la página web de justicia encuentro perdón y doy las señas con su permiso es www.jepvenezuela.com allí hay una casilla que se llama indicadores y muestra claramente esa letalidad de la que usted refiere vamos a ver como terriblemente más del 60% de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones recibieron disparos directos a la cabeza o a la parte superior del cuerpo es decir tal como usted lo menciona la orden era pues definitivamente asesinar entonces más allá de lo que plantea Rosa de si estas personas tienen o no formación de vida pues allí se ve la letalidad y allí se ve el patrón los invito además en la página web reconsultar el informe al que hicimos referencia en esta entrevista está publicado allí y bueno ojalá tengamos espacio luego de volver a conversar un poco más sobre esto seguiremos hablando seguiremos hablando y nos despedimos hasta el próximo miércoles muchísimas gracias y bueno muchas gracias Rosa y muchas gracias Marta hasta luego hasta luego gracias monitor de derechos humanos con el abogado penalista Fernando Fernández rcr presentó buen provecho síganos en twitter como arroba rcr 750 la radio sd abogado enamorado en el abogado